Vamos a esta hora a establecer contacto con nuestra compañera Graia Cacela. Graia, te escuchamos a esta hora. Emociones, es muy difícil hablar. Bien, muchísimas gracias. Como parte de estos convenios educativos entre Venezuela y Palestina, el día de hoy reciben sus títulos como médicos integrales comunitarios y también como ingenieros civiles de la UNEFA Jóvenes Palestinos. A esta hora vamos a escuchar el canciller del Estado palestino, Riata Malki, quien interviene desde el Teatro Bolívar. La idea fue una idea. Se nace, se crece, se hace, se produce. Y hoy día estamos celebrando, teniendo médicos y ingenieros palestinos. Me acuerdo aquel momento cuando se discutió la idea, fue aprobada. Me acuerdo cuando los primeros encuentros con los estudiantes palestinos, que estaban todavía aprendiendo español, sus problemas. Me acuerdo cada vez que venía yo aquí a Venezuela, encontraba con ellos, hablábamos de sus estudios, sus problemas, de cómo podemos pasar todo ello. Año a año, que tengo hoy el privilegio de estar presente en tal ceremonia tan importante para mí. Tan importante porque quiero hablar de la segunda parte, la parte que ustedes no conocen. Como canciller palestino, no pude asistir a la graduación de mis hijos. Catorce hijos médicos, mis cuatro hijos ingenieros. De verdad, no es fácil, pero lleno de orgullo, de verdad. De ver, no solamente han podido graduarse, pero también con honores. Hombre, es algo que nos hace siempre orgullosos como palestinos. Cada vez que vayamos a cualquier parte del mundo, siempre el palestino nace y sale y hace diferencia. Y si seguimos así, no hay lugar a duda de que el Estado de Palestina que vamos a construir va a ser un Estado muy ejemplar para todo el mundo. De verdad, me siento muy orgulloso. Y quiero agradecer a todas las autoridades en Venezuela. A todos nuestros camaradas, hermanos, hermanas, amigos que nos han dado esa oportunidad de tener a catorce médicos palestinos que van a dedicarse y a desarrollar su propia patria y trabajar con su propia patria y su propia patria, cuatro ingenieros que van también a volver a Palestina a trabajar para el desarrollo de su patria, su pueblo. Así es. La dedicación es muy clara, muy fuerte, y por eso nos sentimos muy orgullosos. Yo sé que dentro de unos meses vamos a volver a repetir lo mismo. Vamos a asistir también a la inauguración de otro grupo de médicos palestinos graduados de aquí, de Venezuela. Así es. Estamos haciendo historia. Estamos creando hermandad. Estamos escribiendo de verdad un capítulo muy importante de colaboración, de hermandad, de solidaridad entre Venezuela y Palestina. Yo quiero, a nombre de todos, agradecer a la República Bolivariana de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro, a todos por darnos esa oportunidad y por sentirnos aquí, palestinos en Venezuela, como venezolanos. Gracias a todos, gracias a ustedes, y felicitaciones. Mabruq y a Shabab. A ustedes las declaraciones del canciller de Palestina, Riad Malqui, justamente agradeciendo a nuestro país, a Venezuela, por esta muestra de solidaridad, de hermandad. El día de hoy, 14 médicos integrales comunitarios de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Salvador Allende, recibieron sus títulos y cuatro ingenieros civiles de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas. Así avanzan estas relaciones bilaterales de respeto entre ambas naciones, Venezuela y Palestina. Se mostró agradecido el canciller Riad Malqui. Es la información que manejamos a esta hora. Desde el Teatro Bolívar, con ella retornamos a estudios. Juan Carlos, adelante.